Desde esta pantalla hemos cubierto y visibilizado innumerable cantidad de conflictos de los trabajadores de prensa en los últimos meses que reflejan un momento más que complicado para la comunicación y la libre expresión en nuestro país. Cierre de medios, despidos, vaciamiento, pauta oficial hiperconcentrada dan como resultado un contexto de monopolios cada vez más poderosos y medios alternativos, comunitarios, independientes, críticos al poder en general, más débiles y más desprotegidos. En Canal Abierto le hemos dado voz y espacio a cada una de las voces afectadas. Para eso estamos hoy con Mariana Mandakovic, Secretaria General del CISPREN, el Sindicato de Prensa de Córdoba. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. En principio esto, ¿cuál es el análisis que hacés del contexto general para los trabajadores de la comunicación y para la prensa en general? Bueno, creo que estamos en una de las crisis más fuertes que ha atravesado el sector o la actividad de prensa en todo este tiempo, digamos, en la historia. Creo que se está cayendo el modelo convencional de los medios tradicionales como los conocíamos hasta ahora. Se están cerrando cada vez más, se están perdiendo cada vez más puestos de trabajo y están apareciendo otras formas de comunicación que me parece que hay que atender y que hay que, sobre todo, acompañar mucho más aquellas vinculadas con lo alternativo, lo popular, lo comunitario, que son las formas de seguir garantizando garantizando la expresión de los que no tienen voz y las posibilidades de garantizar una pluralidad de información que hoy es lo que se está perdiendo y que está en graves riesgos de, sobre todo, afectar el desarrollo de cualquier sistema democrático. O sea, no podemos pensar una democracia sin pluralidad informativa, sin información para que la población pueda tomar las decisiones. Y hoy estamos viendo que circulan un montón de información que más que permitir tomar decisiones, confunde y, bueno, los resultados después saltan a la vista y creo que eso es lo que se está perdiendo o lo que está generando como una situación de crisis de la actividad que tenemos que empezar a atender y que tenemos que empezar a defender y a pelear para que sea oída. ¿Y hacia dónde va o hacia dónde crees que podría ir ese nuevo paradigma de la comunicación que se está construyendo? Primero, considerar la comunicación como un derecho humano indiscutible. Eso creo que cae de cajón, digamos, no lo podemos evitar. La comunicación no puede ser una mercancía, la información no puede ser una mercancía y creo que en esto hay que diferenciar lo que es la información de la comunicación. Pero lo que circula en relación a empresas que tienen intereses es producir información de una determinada manera y mostrarla de una determinada manera para que se consuma de esa forma. Entonces me parece que este otro sector de medios que está vinculado con otras experiencias y otras formas de hacer comunicación es central que se garantice su existencia y la existencia se garantiza también con financiamiento. Porque me parece que eso fue un poco la pata que nos quedó de la hoy tan bastardeada ley de medios de no haber pensado en una cuestión, porque sí, estaban los fomecas y todo lo demás, pero los trabajadores no comen de los fomecas. Entonces me parece que esas fueron las cosas que nos quedaron pendientes de un proceso, porque eso empezó con los 21 puntos por una ley para la democracia, que después se consolidó y se aprobó en el 2009 y se implementó después, pero bueno, quedó en la mitad del camino. Y hoy no solamente que está siendo modificada, sino que está siendo atacada gravemente hacia una ley de la convergencia en donde nadie discute de que la tecnología vino para quedarse y que cada vez los avances van a servir más a la comunicación. El tema es cómo se usa la herramienta. La tecnología es una herramienta y si la usamos para un solo sector, que es siempre el mismo sector, en detrimento de los otros, no va a ser buena, digamos. Entonces creo que por ahí pasa un poco ese cambio de paradigma, de considerar la comunicación como un derecho y sostenerlo. Bueno, dimos una primera mirada general. Te pregunto ahora cómo es la situación en la provincia de Córdoba. Bueno, la provincia de Córdoba, como pasa en otros lugares del país, está bastante bastardeada el tema del trabajo periodístico. Nosotros lo que estamos sintiendo como sindicato es que se está perdiendo la función social que tiene el oficio del periodismo. Y se está perdiendo porque hoy no se ejerce con la rigurosidad que tenía que ejercer o que nosotros sabemos que tiene que hacerse. En parte porque se aprovecha la cuestión tecnológica para flexibilizar más al trabajador, no para potenciar su trabajo. Entonces de pronto tenés que salir a la calle y grabar la nota, subir un posteo en tuit y después también mandar algo para que aparezca en algún otro medio digital y haces cinco cosas a la vez. Cuando vos haces cinco cosas a la vez, algo estás dejando de hacer. Y me parece que la sensibilidad que tiene el oficio del periodismo es lo que hoy no se tiene en cuenta y me parece que no se está valorando socialmente. Entonces el Estado tiene que intervenir, dejar de pensar en los medios de comunicación. En realidad lo que están haciendo es recibiendo pauta oficial en cantidades impresionantes y se deja de mirar a otros medios. No se van a salvar los medios convencionales como los conocemos por la pauta oficial. Estamos tirando recursos de todos en sostener una información que está siendo totalmente degradada, que no se produce como se tiene que producir. Entonces me parece que por ahí pasa la situación que tenemos los cordobeses, está vinculada con eso. Y hay un censuramiento de la libertad de expresión también porque hay desde el mismo temor de perder el puesto de trabajo, pero también desde distintos sectores que intervienen para que no se diga todo lo que uno investiga. Y creo que ese deterioro que está sufriendo la actividad periodística es lo que más nos está afectando, por lo menos en el ámbito de Córdoba, y sé que también se repite en otros lugares. Te traigo de vuelta al ámbito nacional, hablabas de la necesaria intervención del Estado para garantizar la pluralidad de voces, pero por lo que hablamos hasta ahora, pareciera que el Estado justamente lo que hace es intervenir, pero en favor de un sector, en detrimento de los derechos de los trabajadores, sobre todo, que son los que hacen la construcción de esa pluralidad de voces. Totalmente. Inclusive hoy el gobierno va contra los estatutos y los convenios colectivos, que son los pocos paraguas que nos quedan para los que ejercemos el oficio, digamos, en una relación de dependencia, que eso es algo que también parece que va en vías de desaparecer. Y que no es menor, que lo tomemos con la seriedad que significa, porque bueno, si bien aparecen otras formas de trabajo, es importante que esas otras formas de trabajo también sepan cuánto vale su trabajo, porque si vos no sabes cuánto vale tu trabajo, es muy difícil que los puedas defender. Entonces, independientemente de cómo te toque trabajar, saber que estar sentado en un lugar, que producir información, que investigar para una nota, por lo menos tendrías que cobrar tanto, más allá que en la práctica resulte distinto, depende de los medios en los que lo puedas hacer. Yo creo que hoy, más que nunca, al gobierno nacional no le conviene que la gente esté bien informada, de hecho ganan elecciones a través de las redes sociales y eso, bueno, tiene un alto costo para la población en general, digamos, ¿no? O sea, que me parece que es grave lo que está pasando. Y para luchar contra todo eso, ¿la organización? Mirá, la organización es la única salida, la organización gremial, pero también como sindicatos tenemos que aprender a no solamente representar a los que están en relaciones de dependencia, sino, bueno, nosotros como central CTA Autónoma lo venimos llevando desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos también afiliados directos en Córdoba, que es todo aquel que se considere periodista con el solo hecho de serlo, puede afiliarse al CISPREN, pero también aprender como institución gremial a representar a todas las nuevas formas de trabajo que hay, que están vinculadas en la prensa. Vos podés trabajar desde una computadora en tu casa, bueno, si tenés una conciencia de que ese trabajo tiene una función social y lo haces con un determinado objetivo, también nosotros tenemos que abrir las puertas como sindicato y empezar a representar esas nuevas formas de trabajo, ¿no? En ese marco nos venimos juntando en una mesa nacional de trabajadores de prensa y la comunicación, de trabajadoras y trabajadores de prensa y la comunicación con distintas provincias con el objetivo de participar una vez más en la marcha del 7 de junio, que en años anteriores se ha hecho el 8 de junio, ahora estamos definiendo en qué fecha hacerla, bueno, venir con todas las distintas provincias, participar acá, en esa marcha que se hacía, y con la idea de plantear como una necesidad y como una consigna la defensa del trabajo periodístico, la defensa del oficio, para que la sociedad empiece a debatir y a discutir y poner en agenda por qué es tan importante este oficio que tiene un montón de años y que ahora se hace de distintas maneras y que está bueno que lo podamos defender porque es una forma de defender la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los ciudadanos, ¿no? Esa mesa nacional que integran otros sindicatos de prensa de todo el país y que sirve como herramienta, ¿para qué imaginas? Mirá, me parece que poder socializar los problemas que tenemos en todas las provincias es una forma de proyectarnos hacia un futuro con fuerza, digamos, y de compartir posiciones que nos permitan instalar esto y en defensa sobre todo de la libertad de expresión, ¿no? O sea, es como una herramienta, participan, bueno, FATPREM que está en CGT, participan otros medios de prensa que están en la CTA de los trabajadores, participamos nosotros y otros medios más de la CTA Autónoma y que nos permitan también recoger a las expresiones de los compañeros que están trabajando en medios autogestionados de distintas maneras porque creo que por ahí está esta idea de apertura y de hacer de la actividad de prensa una actividad fuerte que pueda salir a defender algo tan importante como esto que es el derecho a la información, ¿no? Hablabas antes, y quiero retomar, esto de la dinámica cambiante del oficio y de la profesión del periodista y del comunicador que ya no es aquel que trabaja en relación de dependencia o ya no es solo aquel que trabaja en relación de dependencia con un medio institucionalizado, sino que hay otras formas, otras maneras de ejercer la comunicación y de la necesidad de que los sindicatos acompañen este cambio, es fundamental. Totalmente, o sea, si vos no pensás en una institución gremial que se acomode a estas nuevas formas de trabajo que están apareciendo, no tiene sentido. Claro. Digamos, el trabajo en relación de dependencia... Se van a ir achicando. Está cada vez, se va achicando, en Córdoba ha sido terrible, la voz del interior en un retiro voluntario, 70 trabajadores, medios que los abandonados por sus patrones que terminan en cooperativas de trabajo, que hay otra forma de organización, que está muy bueno, nosotros desde el CISPREN lo hemos promovido siempre a ese tipo de cosas, pero te vas quedando sin el afiliado de relación de dependencia. Entonces, bueno, compañeros que se organizan de distinta manera o a través de la autogestión, que hacen todos los procesos de trabajo, entonces no lo podés considerar un patrón, no tenés que considerar un trabajador porque están convencidos de lo que están haciendo. Entonces, me parece que ese es un poco el ánimo que tenemos que tener los sindicatos de poder repensarnos, de animarnos a dar vuelta como una media al sindicalismo como lo veníamos ejerciendo hasta ahora y de salir a convocar a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa y de comunicación que hoy vos haces comunicación y producís información con un celular y en todo momento. Entonces, es tal el cambio que, bueno, las generaciones que somos analógicas nos cuesta entenderlo, pero hay que hacer un gran esfuerzo porque me parece que de eso se trata, de que haya empatía con estos nuevos trabajadores. A mí como docente universitaria me pasa que vos te parás frente al curso y le preguntás a los alumnos cómo se informan y todos lo hacen por el celular. Y cuando del otro lado te preguntan, profesor, ¿hace cuántos años que trabaja en ese medio? Y vos le decís que 25 años, te miran como diciendo, usted está loca, 25 años trabajando en un mismo lugar, sí, bueno, pero tengo vacaciones pagas, jornada de seis horas, dos días de franco, y te miran como diciendo tuve licencia por maternidad y bueno, el cuestionamiento de las alumnas que me parece muy bueno, no se me ocurre ser madre. Entonces digo, hay muchos cambios hoy culturales de los que nosotros también hemos sido responsables porque trabajamos produciendo cultura justamente, que está muy bueno que los sindicatos nos animemos a repensarlo porque el estatuto así como lo tenemos, el convenio colectivo así como lo tenemos, no identifica a las nuevas generaciones que tienen otra forma de consumir información, de producir información y de mirarse como trabajadores. Entonces tenemos que empezar a atender este tipo de cosas porque si no, nos quedamos con que qué lindo, me sirvió a mí, pero no le sirve a las nuevas generaciones. ¿Cuánto hace que sos docente? Docente, 24 años. Más o menos lo mismo que tengo en la actividad periodística. ¿Y qué rasgo distintivo destacarías de aquellas primeras camadas que hayas tenido a lo que pasa hoy? Algo dijiste, pero ¿en qué se basa la diferencia del interés por el periodismo de los pibes que salen de la escuela y eligen una carrera? Mira, yo creo que hoy el interés de las nuevas generaciones está por hacer información, producir y poder comunicar de cualquier manera. Y las camadas anteriores me parece que venían más con una visión de entrar a uno de estos medios grandes a cualquier precio, ponerse la camiseta del medio y convertirse en los estrellitas mías. Claro. Eso es lo que ha cambiado bastante. Ya veo que... Y está muy bueno que sea así. Esto tiene que ver, entre otras cosas, por la incorporación de la tecnología que te permite hacer un pequeño micro y subirlo a las redes sin necesidad de convertirte en estrellita mía. El riesgo es justamente esto, que no se malogren estas camadas porque cuando vos trabajas necesitas una retribución por tu trabajo. Y eso es lo que está faltando. Entonces me parece que ahí es donde nosotros tenemos como sindicatos presionar a los estados para que contemple las producciones autogestivas, comunitarias, alternativas, populares, porque son fundamentales para la sociedad en general y no las pueden quedar, digamos, a la deriva de que se consiga un subsidio, se consiga alguna pautita publicitaria, porque eso no alcanza para pagar a los compañeros que están trabajando en esas experiencias. Para el final quiero preguntarte cómo ves el futuro de la comunicación, de los trabajadores de la comunicación. En general la militancia tiene implícito un rasgo de optimismo, pero no parece que haya pasado lo peor de esta etapa tan dura para el trabajo nuestro que mencionábamos al principio. Sí, en algunos otros países de Europa ya hay canales como los conocíamos hasta ahora que están cerrando, digamos, y cada vez en el caso de la prensa gráfica hay menos diarios. Cada vez es todo. Entonces el futuro es un futuro muy duro, comparto lo que vos decís, uno como militante tiene que pararse del optimismo porque si no, no estaría haciendo, no hubiese participado para ser secretario general del sindicato, pero creo que el futuro es de lucha y es de lucha con las nuevas generaciones. Lo que tenemos que tratar es que las nuevas camadas entiendan que en la defensa de su trabajo y de su condición de trabajadores y trabajadoras está la posibilidad de seguir haciendo este oficio que comparto, que es uno de los oficios más lindos del mundo, pero que cada vez es más duro llevarlo a cabo y por lo tanto hay que tratar de armar una fuerza importante para que la sociedad entienda que lo que estamos peleando no es por una cuestión individual, sino que por un trabajo que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de informar a la sociedad y que esta sociedad pueda vivir mejor depende de que nosotros podamos trabajar en condiciones que garanticen esa producción de información que la sociedad necesita. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.